Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de los portales de Diario El Heraldo para llevarles detalles de nuestra transmisión especial que tendremos a partir de este 14 de marzo por el desarrollo de las elecciones primarias en Honduras. Está conmigo la periodista Aidy Carrasco. Buenas tardes, Aidy. Hola, Fernando. Así es. Estamos muy preparados para darle cobertura a este proceso electoral. Será una cobertura maratónica, Fernando. Serán 12 horas de transmisión completamente en vivo a través de GoTV, El Heraldo y La Prensa. Así es. Estaremos llegando a cada uno de los rincones del país con cobertura periodística, fotógrafos, reporteros gráficos, productores, camarógrafos para llevarles la mejor información, la información de última hora, los acontecimientos en pleno desarrollo en cada uno de los centros electorales donde se van a llevar a cabo estos comicios. ¿Qué expectativas tiene Aidy de este proceso electoral? Bueno, creo que va a ser un proceso bastante largo. Eso es lo que al menos dicen muchos analistas. Va a ser un proceso bastante duradero, sobre todo por el conflicto que hay internamente en el CNI, que también va a afectar en este proceso electoral este 14 de marzo. De hecho, ya se están levantando algunas expectativas y algunos comentarios desde el interior del Consejo Nacional Electoral y han manifestado algunos funcionarios de este ente colegiado que los resultados de las elecciones primarias no se van a ofrecer el mismo día, sino que debido a la gran cantidad de maletas electorales que se enviaron al interior del país, será hasta 12 horas después de cerrar las urnas, es decir, hasta el lunes 15 es que se van a conocer los primeros resultados. Así es, así están diciendo. Y también recordemos que faltan el traslado de muchas maletas electorales, que pese a que se están enviando vía aérea y terrestre, y también de regreso dijeron que iban a enviarlas de forma marítima, pues estamos en esta espera también de que se concluya ese proceso. Son elecciones inéditas e históricas, inéditas por un lado, Aidy, porque estamos en medio de una pandemia, ¿no?, que ha cobrado la vida de cientos de hondureños, es la primera vez que se desarrollan este tipo de procesos durante esta pandemia, ¿no?, que ha cobrado la vida de miles de hondureños, más de 4 mil, 4 mil 200. Las cifras oficiales y más de 10 mil según las cifras de las funerarias en nuestro país. Así es, bueno, y lo más importante en este proceso es recordarles de que hay que cuidar nuestra bioseguridad, recordemos que siempre tenemos que utilizar mascarilla, el distanciamiento y todas las medidas, porque nuestra salud y nuestra seguridad es lo primero. Y también saber elegir, ¿no?, saber elegir de forma responsable, de acudir a las urnas de forma responsable. De aquí, de esta elección, depende el futuro de nuestro país. Así es, pues los invitamos a que ustedes voten por las personas que crean que son las más idóneas y que, pues, puedan responder a las necesidades que, pues, nuestro país tiene. No solamente darles el voto porque sean populares, sino porque realmente lo merezcan y que esas personas puedan hacer lo que Honduras necesita. A partir de este momento nosotros nos retiramos, pero periódicamente estaremos informándoles y llevándoles detalles de nuestra cobertura y también algunos elementos noticiosos que surjan durante y antes del proceso electoral. Buenas tardes. Buenas tardes.